... Este es el nuevo furgón con el que la policía local de Albacete... ...contará a partir de este viernes... ...un vehículo equipado con recursos de última generación... ...para la realización de controles de alcohol y otras sustancias... ...y avanzar así en seguridad. Una oficina andante... ...una oficina que tiene todos los adelantos necesarios... ...para poder hacer el trabajo de la División Judicial... ...que dirige el inspector Ramón López... ...que también se encuentra con nosotros... ...y en la que trabajamos... ...no solamente para resolver situaciones que ya se han producido... ...entiéndase accidentes de tráfico por ejemplo... ...sino en la prevención. Un vehículo singular adaptado a las necesidades de los ciudadanos... ...con la finalidad de... ...acercar la respuesta del problema al ciudadano... ...no tener que desplazar al ciudadano hasta unas instalaciones... ...con este nuevo furgón... ...el cuerpo de la policía local dispone de un total... ...de cinco vehículos de atestados... ...en una flota de 80 para... ...poder seguir dispensando... ...tranquilidad, seguridad, orden, confianza... ...motivación y autoestima... ...a los propios ciudadanos. En los últimos meses se han incorporado... ...ocho nuevos agentes al cuerpo... ...sumiendo así un total de 210... ...plantilla que se pretende ampliar en el futuro. Se está trabajando para sacar otra oferta de empleo... ...para nutrir y dotar al cuerpo de la policía local... ...para poder llegar en el año 19... ...comienzos del 19... ...con 20, entre 20 y 30 agentes... ...según también porque tenemos que esperar... ...al cambio normativo sobre la jubilación. Nuevas incorporaciones para seguir dotando... ...al cuerpo de policía local... ...de medios materiales y humanos... ...y continuar así con la profesionalidad... ...y el esfuerzo que se presta a los ciudadanos. ¡Gracias!